Hoy abre sus puertas el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura. Es una gran noticia para los majoreros, pero ustedes nos han dicho que esa no es la prioridad de Fuerteventura. Fuerteventura necesita un hospital y eso nos lo han dicho los ciudadanos de Fuerteventura al Partido Popular. No entendemos cómo se puede explicar que mientras hay un hospital que lleva 12 años esperando para que se termine, hoy el Cabildo de Fuerteventura ha inaugurado un Palacio de Formación y Congresos donde el Gobierno de Canarias nos debe 18 millones de euros. Alguien tendrá que explicar a los majoreros cómo se establecen las prioridades en el Gobierno de Canarias. Coalición Canaria tiene que explicar por qué nuestro hospital no se termina y por qué sí se inaugura un Palacio de Congresos. Nosotros creemos que en una forma nueva de hacer política. El Partido Popular no quiere secundar esa vieja política de cortar cintas e inaugurar obras para contentar al ciudadano. Nosotros lo que queremos es la nueva política. Y hoy, como gesto, los cargos públicos del Partido Popular no iremos a la inauguración. Por coherencia, pero sobre todo porque queremos exigir una nueva forma de hacer política. Las cosas se tienen que hacer de manera distinta. Y es más importante tener un hospital, un centro de atención a la discapacidad o un centro para mayores de alto requerimiento que un Palacio de Formación y Congresos. Y esto lo entiende el ciudadano, lo entiendan ustedes porque han sido ustedes los que nos lo han pedido. Nuestra protesta, si sirve para algo, es el gesto que hace el Partido Popular. Y seguiremos exigiendo que la necesidad y lo más importante para Fuerteventura es que se termine nuestro hospital.